Música Me acostumbro a lo bueno, mota de la marcada Y antes de ser importante ya cargaba las vacas Si salgo me echo un rezo y cargo una fajada En esta vida maldita yo no confío en nada En un antro me vieron festejando en Tijuana Por desmadroso que hay el bote saliendo en la mañana